¡Ojo al balón de Schneider! ¡Solo mano a mano! Robben contra Casillas, Robben va a chutar, Casillas, ¡miren Casillas! ¡Miren Iker! Y ahí se lo ha gustado, míralo. Cuidado ahora, mantengamos la concentración. Iker no hace paradas, Iker hace milagros, con el pie derecho ha salvado un mano a mano. El Mundial ha podido estar ahí.